Vamos a hablar de un campeón mundial que es bahiense. Y además de ser bahiense, es compañero de nuestro trabajo, Sebastián Buzanich. Él tiene un hobby bastante interesante y tiene nada más ni nada menos que, en esta última edición, varias medallas para colgarse. Tres marcas mundiales y cinco marcas nacionales. Campeón mundial de sonido. Ahora lo voy a explicar un poco, pero es un torneo que se realiza durante 24 horas en todo el mundo, obviamente en diferentes sedes, que hay una entidad que lo fiscaliza y tiene que medir calidad de sonido, potencia. Bueno, es muy, pero muy particular. Y bueno, Sebastián Buzanich es de quien hablamos. Lo encaró con un montón de gente de la manera más profesional y se trajo nada más ni nada menos que tres marcas mundiales. Conocelo y conocí un poco más de este campeonato. Sebastián Buzanich, ¿cómo se logra el mejor sonido del mundo? Principalmente con mucho trabajo y con buenos equipamientos. Cuando uno habla del sonido, también tiene que hablar de lo que uno percibe. Pero claro, hay una instancia que tiene que ver con exponer ese sonido a instrumentos. En tu caso particular, ¿cómo ha sido la experiencia? Sí, lo que es calidad, más que nada hay que cumplir un rango de espectro de frecuencias en el cual hay que demostrar mediante instrumentos de medición de alta complejidad que el sistema está preparado y emite esas frecuencias. Por un lado, nosotros logramos demostrar con este equipo que es posible y bueno, en las categorías que nosotros competimos, que es calidad de sonido logramos dos récords mundiales y en dos categorías distintas. Luego, el mismo equipo se hizo unas pequeñas reformas y logramos mejorar para potencia al aire libre que se dice pan cada uno. No por poner mucho dinero y no por ponerlo más caro, se logra el mejor sonido. Va acompañado de una buena instalación y un buen ajuste de todo el sistema para que se cumpla todo eso. Que eso es parte de lo que se demuestra en las competencias a nivel mundial. Uno espera que japoneses, norteamericanos o alemanes estén a la cabeza de una competencia de estas características y sin embargo, un bahiense les hizo pito catalán a todos. Sí, sí, por suerte se nos dio. Trajimos, hace muchos años que venimos con esto y venimos representando a la ciudad y esta vuelta se nos dio. Logramos después de mucho trabajo en equipo, porque no soy solo yo, hay varias personas trabajando atrás de esto para poder lograrlo y logramos bajar a un campeón brasilero y en calidad de sonido llegamos a superar a japoneses, estadounidenses, inclusive. Ya hace muchos años que venimos trabajando en esto, pero llegar al título mundial fue un sacrificio muy grande y bueno, se logró, se llegó.